Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos ¿Qué? ¿Qué? Bienvenidos a este, su programa Favorito Escupir en el tiempo Hoy, otra vez Los planetas se alinean Y tenemos triada perfecta Un aplauso para Papá, me Gracias, gracias Gracias, gracias, dice Y un aplauso para el Jerry también Muchas gracias Un aplauso Un aplauso para el tío Robert Este programa cebollero Sí, un poco, güey Que es del agrado de todos ustedes Hoy con cuentas pendientes Escupir en el tiempo Tengo una cuenta pendiente Y era analizar una película Del genial Charles Chaplin ¿Y cuál va a ser? Mora, preséntala Ya está, Robert Banda, esta semana vamos a hablar Sobre Tiempos Modernos Una peli del año 1936 Escrita, dirigida y actuada Por el mismísimo Charles Chaplin Es acompañado por Paulette Goddard Y Henry Bergman Además de ser ganadora Al premio de Mejor Película Por parte de la National Board of Review Y recuerda dejarnos en los comentarios ¿Tú qué opinas sobre esta joyita Del séptimo arte? Así es Tiempos Modernos Puede ser que el más grande clásico de Chaplin No lo sé Su mejor película Tampoco lo sé No creo Este Pero vamos a darle con todo Díganme, por favor ¿Cómo accedieron? Ya no me digan a Tiempos Modernos A Chaplin en general Yo la verdad No recuerdo bien Pero creo Que Vi esta película Durante la carrera Y me la eché En un maratón de Chaplin Que pasaron en TCM Porque yo de pronto hacía eso Faltaba la universidad O sea, yo estudié Una especialidad en cine En la Nahuac Y de pronto Faltaba mucho a clases Porque prefería quedarme en mi casa Viendo películas Que yendo a la universidad Entonces Creo que ese fue uno de esos días Entonces hicieron un Maratón de películas De Chaplin En TCM Y me las eché Todas O sea, de un jalón Y pues obviamente Chaplin es Alguien que Me parece que yo ya había visto The Kid Antes De ese maratón Pero Pero es alguien Que me gusta muchísimo Porque se me hace muy subversivo Para la época Es alguien que Tenía una voz política Muy fuerte Es alguien que Que Genuinamente le preocupaba La situación Y visibilizar Las temáticas De la gente Que menos tenía De los desposeídos Y lo ponía A modo de sátira Abordaba los problemas De la gente Y bueno Particularmente En tiempos modernos Un poco de contexto Digo Después de la segunda revolución Industrial Que Está todo este concepto De la producción En línea Henry Ford Todo este rollo Acababa de pasar También la gran depresión Entonces venían Arrastrando Pues todo el Lo que esto representó Había muchísima pobreza Entonces también Por eso Estas narrativas Fueron Muy importantes Y también otra cosa Importante Pues el código Haze Que acababa de entrar En vigor Todavía no empezaba La segunda guerra mundial Entonces también Es importante Notarlo Entonces Esta película Se centra En los trabajadores O sea Desde el primer Cuadro que te presenta Que es un Rebaño de borregos Juxtapuesta Muy Como Einstein Esco A mente Con Con los trabajadores Que van a una fábrica Entonces Desde ese Desde ese primer cuadro Digo Además de la leyenda Que viene al principio Que dice así Más o menos Que dice más o menos Que dice más o menos así Y en postmodernos Una historia de industria De empresa individual La humanidad Encruzada Para alcanzar la felicidad O sea Porque eso era lo que Te planteaba La segunda Bueno La revolución industrial La segunda revolución industrial Que con todas estas máquinas Y con todos estos inventos El ser humano Iba a Progresar Era el progreso La felicidad El tener Más Con menos Tener que estar menos trabajando Y más Pues disfrutando De la vida Y demás Y terminó sucediendo Todo lo contrario Ya sabes O sea Los empresarios El corporativismo Voraz Terminó explotando A los trabajadores Y básicamente No dándoles nada ¿Verdad? Entonces pues Siento que mucho trata de eso O sea Es una Es un grito Es una Es una protesta En contra de cómo Se venía manejando El capitalismo Y que se sigue manejando De esa manera hasta ahora Digo que ahora nos auto explotamos ¿No? Exacto Todo el mundo está diciendo Pero sí Yo llego por Igual primero Vi The Kid Que fue la única película Que analizamos Cuando estaba estudiando cine Y después Había una revista De circulación nacional Muy importante Aquí en México Que era Cine Premier Que ya también Solo sobrevive en su parte De digital en estos tiempos ¿Todavía sobrevive? Todavía sobrevive ya nada más Con un Patreon Pero Ellos sacaron una edición especial De los 100 años del cine Cuando el cine cumple 100 años Bueno según la historiografía De los Numier Y había Ellos le dedicaban Ciertas páginas A figuras icónicas Del cine Y obviamente Pues estaba ahí Chaplin Junto con Griffith Junto con Woody Allen Y otros tantos Cineastas Pues que han trascendido A la cultura popular Yo creo que todo el mundo Hemos visto la silueta Hemos visto al personaje Y sabemos Aunque no hayamos visto Jamás ninguna de sus películas Pues a quien se está Refiriendo ¿No? A que personaje Es Que comúnmente Se le relaciona con Charlotte ¿No? Que Charles Chaplin Creó este personaje Que es Charlotte Que era este Perezoso Este vagabundo A partir del cual Pues se generan Todos los conflictos Que se tocan En varias de sus películas Me llama lo que dice Pam Porque Si justo Que curioso Que un cineasta Del Hollywood De la época dorada Se emparente tanto Con uno Soviético Del constructivismo Que era Eisenstein Eisenstein decía ¿No? Pues es que hay que Generar el montaje Intelectual Y curiosamente Ambos Que el montaje Intelectual Es esto de Vamos a poner Un plano De unos borreguitos Que están ahí Corte A la gente Saliendo Del metro Que es un ejercicio Muy similar Que hace Runfreak En Baraka Muchísimos años Después Pero se emparentan Precisamente Mediante esta cuestión Del montaje Y también Una cuestión De ideas Ya lo mencionaste Esta idea De lo colectivo Esta idea De tratar De trascender A este corporativismo Que mencionas O el capitalismo Depredador Que actualmente está Y además También los dos Tenían ciertas posiciones Y ciertas posturas De izquierda Que a la postre Si no mal recuerdo A Chaplin Por ahí también Le estuvieron investigando Le ocasionó problemas Le ocasionó problemas Cuando fue el tema Del macartismo Y la lista negra Eso hizo gusto Por las niñas A ver Elabora 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 No yo no me sabía Ese chisme Yo tampoco Ay No mames ¿Ya? Voy a interrumpir Voy a interrumpir Me elaborar ¿No sabían Que les encantaban Las niñas? No no sabían Niñas? Niñas Chiquitas O sea Iba con Con las señoras Y le decía Oiga yo soy Chaplin Su hija tiene 14 años Pero yo la puedo hacer Artista Pero Démela Démela Este Yo la voy a encauzar Por el buen camino Y La tenía ella en su casa ¿Y la tenía en su casa? Yo no sabía Pero voy a continuar ¿Qué tiene güey? O sea ¿Cómo que tiene tío? 14 años No mames No o sea No me estoy diciendo Que estoy bien Lo que estoy diciendo Es ya se murió el señor O sea Ya se murió Lo que nos queda Es su obra Es maravillosa Lo que nos queda Es su obra ¿Qué les importa Y así? O sea Sí Pero si es como Iba para allá Que además de que los dos Tenían esta cuestión de izquierdas Y la lista negra Y demás También coincidían En un punto clave Que creo que es parte De la estética De la película Que es Que la llegada del sonido Iba a matar al cine Tanto Eisenstein Como Chaplin Coincidían En que la llegada del sonido Le iba a dar en la madre A lo que ellos llamaban No lenguaje cinematográfico Porque digo Todavía no sabemos Si hay un lenguaje cinematográfico Hay quien habla De sintaxis audiovisual Y gramática Y otras cosas ¿No? Pero decían ambos Que eso iba a terminar Con el potencial Que tenía el cine Porque iban a entrar Y hablamos de ello Con Catando Bajo la Lluvia Las toquis ¿No? Estas películas En donde la gente Iba a hablar Y nos íbamos a limitar A filmar gente hablando Que para ejemplo de ello Hay una película muy icónica Que se llama Ninochka Que se la recomiendo mucho De Lubitsch Que justamente se anunciaba Como Garbo Tops Exactamente Garbo Tops Garbo habla Exactamente Greta Garbo Y tiempos modernos Tiene justamente Esa parte también Cinematográfica De esa modernidad Que representaba La llegada del sonido Que apenas estaba consolidando Como una herramienta estética Y una herramienta narrativa Y si se me hace Como una película limbo ¿No? Como que está Como que está atrapada ahí Entre la estética silente Y la estética sonora Y como que por momento No sabe si es una cosa Y luego no sabe si es otra Y usa el sonido En algunos momentos Pero como que Chaplin apenas estaba Viendo que Ahora vamos a sonar ¿Qué puedo hacer con esto? Y si se siente Que estaba explorando Apenas esa posibilidad Narrativa y estética Estaba justo en la transición Estamos hablando Del cine hasta más necio Del puto mundo O sea El cabrón le tomó Casi 20 años Decir Ok Voy a hacer una película Hablada O sea Imagínate cabrón Casi 20 años Para decantarse Hacer una película Hablada Él seguía Entregando películas Silentes Cuando ya nadie Hacía películas Silentes Y creo que solamente Había dos necios Muy famosos Que era Chaplin Y el mismo El mismo Me sorprende muchísimo Que no supieran Lo de Chaplin Y las niñas O sea ¿No han visto El biopic de Chaplin? Con el excelente Robert Downey Jr. No, no lo he visto Es maravilloso Yo en algún momento Hasta le decía Para ver que habláramos de él Y ahí se ve toda La bronca que tenía Chaplin Por su gusto Por las niñas Se dice que Chaplin Era una persona Sumamente sexual Muy, muy, muy Muy sexual Les voy a contar Una anécdota Que cuenta Buñuel En su biografía Este Chaplin Admiraba mucho a Buñuel Sobre todo Por su época De El perro andaluz Y Las Hurdes Las Hurdes Le mamaba Porque era un cine Pues bastante Contestatario Bastante izquierda Chaplin lo invita A Hollywood Con la idea De que empieza a hacer Algún tipo de cine Allá Al final Buñuel No consigue nada Y es cuando Buñuel Le dicen Vete a México Vete a México Que también lo mismo Le pasa a Eisenstein Que llega a Hollywood Y termina estando Le dice No, vete a México Bueno Pero cuenta que cuando estaba Con Chaplin Chaplin lo invita a su casa Este Le invita una gran comida Y después le dice Oye Buñuel Pues me tomé la libertad Porque te quiero mucho Te aprecio Y te admiro Y pues te organice Una pequeña orgía O sea Con dedicatoria Para ti Y Buñuel Dicen Una orgía No, pero como Este No, pues sí Que dice Buñuel Pues que él Con ganas de Pues no ser Pues grosero No, con Chaplin No, pues que regalito Bueno, pues Dice Voy a tener que Que hacer lo que Dios manda Este Pero que La muchacha Que le tocaba A Buñuel Empezó a decirle A Chaplin No, Chaplin Yo no quiero Este Yo no quiero coger Con Buñuel Está bien pinche feo Yo la voy a Quiero coger contigo Y que Chaplin Le metió un par De cachetadas Y le dijo No seas grosera Con mis invitados Y que Pues a partir de ese momento Buñuel dijo No, pues la verdad Es que ya Córtalas No, no, cortalas No, pero simple y sencillamente Pues ya no se me antojó Como hacer el delicioso En ese En ese momento Se sabe que Que dentro de la Gran persona Que era Que era Chaplin Porque se sabe Que era una gran persona Este Ayudó a muchísima A muchísima gente Y veía por el bien común Y etc Era una persona Pues sexualmente Pues intrepidona Cosa que Yo insisto Pues tendría que valernos verga Porque Nada tiene que ver Con su Con lo que nos dejó Sí Eso sin duda Pero sí Es como de 14 años No, sí La verdad es que No, se casó O sea, creo que se casó Dos veces con chicas De 15 años Se casó Sí, eso sí sabía que O sea, también eran Otros tiempos Pero sí está Qué fuerte Qué modernos Como los tiempos Qué tiempos modernos Te aseguro que el 90% De los artistas Que van en la pena Han cometido Actos Bimoralistas No, y como dices No, y como dices Antes la verdad es que Seguramente Nuestras abuelas Que son En esa edad O sea, digo Eran otras Épocas Pero si de pronto Lo escuchas Ahorita es como De acá Sí, bueno Este Pero bueno No van a decir Que ando defendiendo A Chaplin No, o sea Simple y sencillamente Me vale verga Este Bueno Pero A lo que nos También nos podemos Aventar Días de chisme aquí Incluso aquí tenemos Los Hollywood Babilonia Exacto Exacto Ah, mira Justo salió Chaplin Este Bueno Bueno Estábamos en En tiempos modernos En tiempos modernos Tiempos modernos Eh, sí Chaplin que es Sin duda No me crean a mí La figura Más conocida de la historia ¿Sabes eso? ¿Qué? No me extrañaría O sea Chaplin ¿No es que fue el con Jackson? Pero muchísimo más Que los Beatles Incluso que Jesucristo O sea, cuando Los Beatles decían Somos más o menos que Jesucristo Chaplin les decía Los dos me chupan el El ranking Este No, no No era tan grosero Chaplin Este Chaplin Es la figura Más conocida De toda De toda la historia O sea La silueta de Chaplin Te puedes ir a Sri Lanka Te puedes ir a Este Zimbabue Te puedes ir a Venezuela A donde sea Y te van a decir Es Charles Charles Chaplin Es Sin lugar a dudas El ícono más famoso De la historia De la historia Y todo a través De este cine Que A veces creo yo Que sí Caía un poco En lo Este Curse Este Pero que justamente Por eso Intenté Agravar Agravar a tantas Sí, funcionaba mucho A tantas personas Y el slapstick El slapstick Y todo Fíjate que ahora Que he estado viendo Tipos modernos Yo llegué a A Chaplin Por medio De Canal 11 Porque Ganaban los sábados Que siempre pasaba Una película de Chaplin Y en algún momento Mi papá me dijo Vente Tienes que conocer a Chaplin Y yo así como de Me sentí Y dije ¿Qué mierda Haces esto? ¿Por qué no se oye? O sea O sea No voy a decir Que a mis 10 años Yo dije Oh si no mames Chaplin Eso era maravilla Pero de repente Es como de Pues parece que Es importante Porque Chaplin Es muy famoso Entonces me quedé Ahí sentado Y la verdad Pues no No lo disfruté No lo disfruté Demasiado Y después como a mis 20 En un cineclub Dijeron Vénganse Vamos a pasar La quimera del oro Y yo acordándome Del cine Que no quería ver Con mi papá En el 11 Dije Bueno Vamos Y me acuerdo Que la mitad De la película La disfruté mucho La otra mitad Me pareció un poco pesada Pero la secuencia De la De la casa Que está a punto De caerse Y la famosa Este Imagen De De Las salchichas No sé si es ahí Pero la del zapato Cuando se come el zapato Vaya que es ahí En la quimera En la quimera de oro Y poco a poco Como disciplina Empecé a Pues a tener que ver Las películas De Chaplin Y la disciplina Se terminó Convirtiendo En gozo Este Creo más Sobre todo Acercándome Al cine De Este Buster Keaton Y de Harold Harold Lloyd La verdad De decirlo Creo que disfruto Muchísimo más En cine silente Disfruto más Lo de ellos Pero ya con el cine Hablado Disfruto muchísimo más El de Chaplin O sea La película Que hace con Con Buster Keaton Que es Que es Candilejas No Es este Si no Candilejas Es la que hace con Con Buster Con Buster Keaton Me parece maravillosa ¿Es Limelight? Si es Candilejas A ver Busca Candilejas Si es con Buster Keaton No la estoy confundiendo No pero es Candilejas Este Y la de El gran dictador Me parece Me parecen obras ya Este Sonoras De una calidad Bastante importante Si verdad Candilejas Con Buster Con Buster Keaton Si la otra es Luces de Ciudad Que es La de la Ciguita Que es la de la Que es la de la Ciguita Este Eh Ahora que Bueno Volví a ver Tiempos Tiempos modernos Creo que Las secuencias Iniciales Donde está en la fábrica Y todo esto Son tan grandes Tan magníficas Tan poderosas Que Con los años Piensas en tiempos modernos Y solamente Piensas en esas En esas secuencias Totalmente Y después ahorita La volví a ver Y dije Ah chinga Pues si pasa un buen Si pasa un Si tiene distintas escenas Si pasan muchísimas más cosas Sobre todo con este Esta relación Romántica Que tiene Y ahí si lo puedo decir Con una de las actrices Que está en mi Top 10 De preciosuras De la historia Del cine Que es La señorita Paulette 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 Puta madre No 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 Es que lo de Paulette Goddard Goddard Es impreso Es hermosa Este Aparte Yo la vi en una Blanca De woman Que es maravillosa Y también Súper Este radical Para su tiempo De George Cukor Que ojalá puedan Puedan verlo De los 30 De woman Donde también Me enamoro De Paulette Goddard Me parece Y sabes que es una película Con el indio Paulette Con el indio Con el indio Fernández Es una película Con el indio Pero Este Creo hoy Después de verla Que termina por alejarse En esta Relación romántica Un poquito De lo que estábamos viendo Originalmente Esta especie De sci-fi Este Izquierdoso Y de repente Se va A una cuestión Que parece Como a medio camino justo Entre luces de ciudad Y de kit Ya saben Otra vez Los niños vagabundos Que no tienen para comer Otra vez Este Este amor Que Funciona Este A base De De necesidad Y Bandita Interrumpimos brevemente El programa Para anunciar Que ya está a la venta La playera de escupir En el tiempo Mira nomás Mira nomás Levántate Por favor Mira nomás Ponte mamado Te hace ver mamada Esta madre Y mamador Y atrás Obviamente trae su marca Bandaranga Ya saben Bandaranga.com Allí Toda la merch Disponible Tanto de Tío Robert Como de Escupir el tiempo Y de muchos comediantes Más Cámara Llegamos con la discusión Porque al chile Se puso buena Y la verdad He de decirlo No sé si La disfruté tanto Como otras Como otras De sus películas Creo que tiene Una de las grandes secuencias De De la cinematografía De Chaplin Que es la de los patines Que es divertidísima Que es divertidísima Y que te mantiene Este En En hilo Y esta La La de La de las Tuerquitas La de las Tuerquitas Que es Este Realmente Realmente Alucinante Pero no sé Si hoy por hoy Yo lo consideré Entre lo mejor De Chaplin Es que a mí Si se me hace Muy consistente El discurso O sea Toda la parte Que tiene Con Con Paulette Goddard Yo si la sentí Bien integrada A lo que estaba Diciendo al principio O sea Porque siento Que el punto De tiempos modernos Es decir O sea Digo Obviamente La primera parte Es muy marxista Es como La alienación Del trabajo Y que como O sea Si tu trabajo Es estar Ajustando Tuerquitas O sea Al final No te ves Reflejado En el fruto De tu trabajo Y entonces Estás alienado Tienes problemas Psicológicos O sea Se desprenden Todas Estas Pues este El patrón Que busca Incluso Cómo Puedes comer Más rápido Cómo puedes comer Mientras estás Trabajando O sea Todo eso Que justamente Habla del Capitalismo Horas Está ahí Muy presente Pero también Siento que La parte De Paulette Goddard Se integra De manera Que O sea Es muy difícil Salir del Círculo De la Pobreza O sea No hay Movilidad Social O sea Es como Estás en una Fábrica Y eres Y eres Empleado Tienes este Problema Al hospital Ese es el problema Estás Policía Cárcel O sea Como Ya sabes Y Por fin Llegas a tener un trabajo Ah no Pero tus antecedentes penales Ya te pesaron Entonces vuelves a lo mismo O sea Que Es muy difícil Salir de eso O sea Y regresas Y al final Ellos Ella le dice Pero es que Ya estoy harta ¿Para qué sigo tratando? O sea Si no hay manera De que yo pueda subir O sea No hay manera De que yo pueda salir adelante Y le dice Bueno O sea Al final es medio Gracias Gracias Pero no gracias Es como de bueno Pero seguiremos intentando Bueno O sea Pero Eso es una Eso es algo que sigue pasando Que es lo más grave del asunto O sea Que la movilidad social En Incluso nuestros tiempos Es muy complicada O sea Si naces En En pobreza Te vas a morir en pobreza Y Es ese ciclo Nunca vas a salir de ahí Salvo que algo Bastante extraordinario suceda Entonces a mí Sí se me hace como Muy fuerte el mensaje Y se me hace más fuerte Que hasta la fecha Sigue haciendo igual Sí O sea Claro Es Es un mensaje Que Pero que hoy Por ejemplo Tú puedes ver el cine De Ken Loach Y casi toda su filmografía Este habla sobre Sobre eso Creo que es avanzada Porque en ese entonces Pues este tipo de cosas Estaban Pues no quiero decir Empezando Pero no tenían Este Tantas Tantas décadas Y sí habla sobre O sea Es muy curioso Que el tipo tenga Un Un este Un trastorno Psicológico O sea Que incluso Se esté Pensando en ese En ese tipo de cosas Se me hace Se me hace muy importante Después Los ladrones Del almacén Que dicen Espérate Lo que pasa es que Este Tenemos hambre Este Sabes De repente Hay una especie De Eh Exaltación De Del pobre Que De repente Es que no siento Que es exaltación Del pobre Es que Como digo O sea Eres pobre Pues De pronto Y incurres en el crimen O sea Es mucho lo que pasa En la película De Los Olvidados O sea Que el Jaigo dice O sea Quisiera portarme bien Pero no sé cómo O sea La necesidad Te lleva A cometer Cosas que no quisieras Y eso mismo Te vuelve a llevar A la pobreza Y eso mismo Te vuelve a llevar Al crimen Y eso mismo Te vuelve a llevar A la pobreza Así funciona Desafortunadamente Sí Este No necesariamente Pero Escaso Creo que sí Creo que sí Tendríamos que hablar De ese tema Hay películas Que lo examinan Con muchísimo Mayor profundidad Y cuidado Que incluso Tiempos modernos O sea Es una película Que obviamente Estamos hablando Una película De hace Casi un siglo Son 80 85 años No 87 años Y que el tono Es sátira Es farsa 87 años Este Y en su momento Pues pudo haber Hecho mucho ruido Y creo que A pesar de todo La película Se sigue dejando Ver Y hay secuencias Que son Hilarantes Y que son Sumamente Este Sumamente divertidas Pero Creo Que a pesar Es que creo que Tiempos modernos Siempre se le ha Han agloriado Justamente Por el mensaje Por el tema Por De lo que habla Pero Creo que hay películas Que todavía son mejores Que de De Charles Chaplin Yo también Perdón También la sufrí Precisamente por lo que dices Tío O sea Si de avanzada Pero también Venía de Vivir Y de Aprender Y de leer Sobre la gran depresión Sobre la crisis del 29 O sea Ya tenía 5 añitos En donde pudo ver Pues cuánta gente Enloqueció Y hizo otras cosas Por Lo que Lo que sucedió Entonces Tampoco siento Que sea tan de avanzada Pero si siento Que es muy inteligente Al tocar esos temas Y si también Me costó Este Esta subtrama O este plot De De la Del interés amoroso Como que me sobraba Un poquito Cuando el discurso Del principio Era tan audaz Y lo otro Siento que Si está En ese En ese Quiero explorar Esta nueva forma No sé cómo Voy a usar la voz Inteligentemente En algunos momentos Pero después Se me va a olvidar Que hay Que hay voz Y entonces Tiene El sonido Cuando le explican Cómo funciona El mecanismo Tiene sonido Para esta Que eso me parece Brillante La pantalla Dentro de la pantalla Del jefe Volteando y diciéndole A ver Ponte a trabajar O sea Eso se me hizo Muy interesante En términos técnicos Pero después Se lo olvida Y se vuelve Otra película Silente Que tiene Intertítulos Por ejemplo Los intertítulos ¿Para qué los necesitas Si ya estás explorando Una nueva forma De contar Que es La forma Acompañada Por Por el sonido Entonces Siento que estamos Viendo a un chaplin Que está buscando Que está explorando Que está intentando Pero que al mismo tiempo Es consciente De esa nueva herramienta Y del No me puedo quedar atrás Entonces la forma En la que me voy a presentar Al mundo Y que voy a conseguir Trabajo es cantando Es por medio de mi voz Y eso se me hace Como él diciendo Güey yo no me puedo Quedar atrás Porque yo Si canto Yo si hablo Yo si tengo una voz Para continuar en esta chamba Eso se me hace Super meta Y lo otro es Puta Que Y si lo voy a decir Que aburrido Que sea tan reiterativo O sea ya Es como Ya te agarró la policía Y te regresa a la cárcel Y ya ok Y ya te volvió a agarrar la policía Y vas de nuevo Y ya te volvió a agarrar Y yo decía Güey No ¿Cuántas veces Le voy a agarrar la pinche policía? O sea Ya como que sentía Que no sabía Cómo Introducir conflicto Más que por medio De la autoridad Y se me hizo un mensaje Bien repetitivo Que no sé si era necesario Colocarlo tantas veces Yo si la sufrí Bastante Tengo que admitir No sé si yo tenía Que la sufrí Pero no la disfruté Tanto como otras películas Silentes De De comedia Entonces Es que a mí se me hizo un juego Como Groundhog Day Como el día de la marmota Justo eso de El loop El loop de Nunca vas a salir de ahí O sea Es muy desolador A través de la sátira Pero es una realidad Sí Pero también De repente Se notan muy puestas Las premisas De la comedia O sea De repente Ah mira Acaban de correr Al velador Que te den el trabajo Y nos metemos Y echamos desmadre Y después Terminamos Terminamos yendo O sea No me lo entiendes jamás O sea Creo que Culturalmente Es una película Importantísima Que se debe Conservar Que requiere Un análisis Este Sumamente serio De De lo que pasaba En ese entonces Con ese tipo de cine Pero hoy por hoy No sé O sea Si hay pedazos Que no se me hacen Tan Tan fuertes Como Te repito Otras Este Otras películas Incluso del mismo Chaplin Ahora el más sorprendido Soy yo Porque incluso Yo propuse la película Porque yo me acordaba Que Tiempos Modernos Era la película De Chaplin Y ahora que la volví a ver Dije Ah cabrón Pues Pues le encuentro más Más defectos Que virtudes A pesar de que las virtudes Son Poderosísimas O sea Poderosísimas O sea Te deus Hay dos Tres secuencias Que dices Pues que tal Que se tocaran También esos temas En esa época Digo Metropolis Antes que él Pero Pero no No era común O sea Si puso cosas Sobre la mesa Que probablemente No se No se abordaban Si seguro Pero eso Conforme pasa el tiempo Pues al Al espectador Termina por Por valerle Pues Si Y si es cierto Que la secuencia De la casita Se me hizo muy parecida A la de La quimera de oro O sea Que Si incluso Se les cae esto Y se les cae el otro Y todo La persecución policíaca En la calle En un Digamos en los ejes En Y Y en X Que sale Él viene caminando Persiguiendo a esta mujer Para ¿No? Acomodarle Las tuercas Y sale el policía Y entonces Ya se lo lleva O sea Incluso esos Esos settings O esos Esos Esa forma de proponer La puesta en cámara Y la puesta en escena Ya la habíamos visto En The Kid Entonces por eso Digo que Es muy Interesante verla Como esa película Atrapada Entre que Si sigo siendo silente Pero si sigo siendo silente Me voy a quedar atrás Entonces tengo que hacer sonido Y estoy ahí en medio Y voy a combinar cosas Y como dice el tío Hay cosas muy buenas Que para mí Son las que vienen del silente Y hay cosas no tan buenas Que es cuando empiezo A probar esta parte Sonora Si A mí me fascina Esta Además secuencia icónica Que es la que le da la portada A la caja Que es la de los engranajes Que después La repite Con el jefe En la nueva chamba Y es cuando yo pienso Necesitabas repetir eso Para que la consecuencia sea Te vuelve a atrapar la policía O podríamos quitar esa parte Y avanzar No, pero es que ella Le atrapa a la policía Le dan el trabajo Y dice Ya nos fuimos a huelga Se van a huelga Exactamente Y por ejemplo Tienen esta escena Brillantísima Donde Va Está la cámara Sobre un carro Y va avanzando el carro Y está una bandera Y él agarra la bandera Y casualmente termina como líder Porque está jugando con Pues sí Con la puesta en cámara Con las dimensiones del plano Con todo esto Y se vuelve líder De la Líder comunista Entonces eso está muy bonito Pero Y creo que el mejor plano Se cuente de toda la película El mejor plano Se cuente de toda la película Se repite tanto Dentro de su propia película Que me hacía cuestionarme De verdad Necesitamos tanta repetición No puede durar una hora Ahora van a decir Neto Este es el programa En donde Jerry Y el tío Robert Despotrican contra Destrozan a Chaplin Destrozan a Chaplin Y sobre todo A tiempos modernos Déjate de Chaplin A tiempos modernos Y diría uno Pero entonces ¿Por qué tiempos modernos Está considerada como La película de Chaplin? Creo yo que hay Dos elementos muy importantes Creo que es La alta cultura O sea La alta cultura Amaba tiempos modernos De hecho John Paul Sartre Y Simone de Beauvoir Armaron una revista Que se llamaba Los tiempos modernos En homenaje A la película De Chaplin O sea Era la película Que desataba El debate filosófico Y que supongo Durante muchos años Fue La delicia De la De la izquierda De la cual Está muy salpicada Este Pues La alta intelectualidad Sobre todo Sobre todo En esos años Y daba motivo Para hablar De De ciertos tópicos Que hacían que la película Se fuera Haciendo cada vez Más 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 famosa Pero la verdad Es que no creo Ni de cerca Que sea La mejor película La mejor película De Chaplin De verdad yo O sea Candilejas O El gran dictador Las disfruto Muchísimo más Por encima De De estas Incluso Bueno El niño Este Que Que bueno Que aparte Su duración Es Es este Es menor A pesar De que llega A ser a ratos Excesivamente Cursi Me parece Todavía más Este Más divertido Y ni decir De la De la De la quimera Del oro Que Este Técnicamente Es Diez veces Más avanzada Que lo de tiempos Modernos Si creo Lo que dice Lo que dice Este Jerry Que es una película De Pues como Un puente Como Este De aprendizaje Porque después Creo que ya Lo haría muchísimo Mejor Con Con El gran Con El gran Dictador E incluso Yo empezaba diciendo Que era uno de los sinastas Más necios Yo estoy casi seguro Que los productores le dijeron Ya güey Chaplin tiene O sea Charlo tiene que hablar Tiene que Aunque sea que cante Cabrón La gente quiere verlo cantar Y el güey Encimismado Y neceando Tiene montada ahí La escena De la canción Le dice No me acuerdo De la canción Se supone que lo vamos a ver Este Ensayando con Paulette Le dice No me acuerdo Se lo escribe En la manguita Pierde la manguita Y como la hace De jamones Vas a cantar O no cabrón Te queremos oír Te queremos oír Y lo que hace el güey Cuando termina aventando Decir Órale Vamos a escuchar A cantar a Chaplin Que es lo que hace Se pone a cantar Una canción En Un idioma Que no existe Y sonó como francés Pero Si es una mezcla De francés Italiano Y yirish Es lo que leí Pero realmente Es como de Pues no Lo oyeron cantar Pero quien sabe Que vergas dijo O sea Y se seguía basando En Pues sus Gestos Su mímica Era como Cante Pero no cante Y a huevo Me salí con la mía Y no escucharon a Charlo O sea Exacto Nada más Lo vieron haciendo No sé qué Porque no entendimos Qué chingados Qué chingados Que eso lo puedes ver Este Como un enneciamiento O lo puedes ver Como una Este Cualidad De No yo siento que era El pitorreándose Del cine sonoro Era como Voy a decir No voy a decir Nada Y solo con mi expresión La gente se va a reír Y le va a gustar Vale madre lo que diga Al final El sonido no es tan importante O sea Siento que era Como puedo expresar Lo suficiente Con mi Con mi corporalidad Si O solamente Era un pinche necio Que eres Güey Güey ya Cabrón O sea Yo creo que era Lo segundo disfrazado De lo primero O sea Sabes Es como de Pues no No quiero cantar Un cineasta Que le gustaba Estar en absolutamente Todos los departamentos Cuando ves los créditos De todas sus películas Es música Chaplin Actuación Chaplin Dirección Chaplin Guión Chaplin Era una persona Que quería estar En absolutamente todo Y tener un control Casi absoluto De lo que estaba haciendo Hasta en Palette Goddard Hasta Se la ligó Y terminó casándose ¿Se casaron? Se casaron Durante seis años Y ella terminó Abandonándolo Y no hablando muy bien De De lo que era andar Con Con Chaplin Sí Y yo siento Que si se ve En la película Se estira y afloje De hago esto No hago esto Si lo intento No lo intento Me gusta No me gusta Cuando sí Cuando no Y se sienten Y se notan Ese tipo de decisiones Aunque sí creo Que se termina imponiendo El lenguaje Vamos a llamarle La sintaxis y lente Que son todos estos gags También algunos siento Por momentos Un poquito alargados De Comedia física O slapstick Que ahí también Creo que eso es Lo bonito Que tenemos A tres Grandes maestros Que ya los mencionó El tío Buster Keaton Harold Lloyd Y Charles Chaplin Que además contribuyeron Al nacimiento De los Stones Como Personas fundamentales Para hacer este tipo De cine Junto con Este Fairbanks Douglas Fairbanks Bueno pero es que También si lo ven De esa manera Puede ser Todo Puede tener Toda una interpretación Muy meta En la que el propio Chaplin En esta película Estaba alienado Del fruto de su trabajo Porque le estaban Exigiendo hacer algo Que él no quería hacer Y no se veía reflejado En este Y lo interesante Y lo bonito Es que lo logró Fue el único De los tres Que trascendió Esa notable crisis Que fue la crisis De los veintestrentas Cinematográfica De Y que si Buster Keaton Lo logró Fue por invitación De Chaplin Porque lo invita A Candilejas Y Buster Keaton Lo hace Maravillosamente En esta famosa secuencia Donde están los dos juntos Que es Terrible Y que te invita A soltar la lagrimita Porque es El último clavo En el ataúd Del cine silente Del cine silente Cómico Yo en lo particular Acérquense a todo Lo que puedan De Chaplin Incluido Tiempos modernos Es una película Que tienen que ver Sobre todo Porque tiene momentos Gloriosos Incluidos Los primeros Quince minutos Este Pero también Yo les recomendaría Que se acerquen A la quimera del oro A Candilejas Al gran dictador Este Que me parecen Yo creo que el gran dictador Debe ser la mejor Yo creo Candilejas Siempre iría a decirlo No lo sé No lo sé Team tío Team Pam Otra vez No, no, no No, no De hecho Yo creo que Pensé Pensé que Pam Nos iba a reclamar más Si hablábamos No mal de Chaplin Solamente es como de No, es que Es que hay que colocarla Digamos en su En su Pero es que Sí Línea de tiempo ¿No? Vienes de un silente Magistral A mí me gusta muchísimo The Kid De hecho The Kid se me hace Una de las mejores películas Que se han hecho en la vida Aunque con todo Y su curselería Que tiempos modernos Y el gran dictador Lo mismo Veo al gran dictador Y digo Este güey ya estaba En plenitud de facultades Ya sabía Qué quería hacer Cómo lo quería hacer Y cómo funcionaba Lo que estaba sucediendo Y tiempos modernos Es clave precisamente por eso Porque está hablando De esta evolución De este artista En un periodo Muy específico De Hollywood De donde Hollywood se vio obligado A evolucionar O sea Hollywood no quería Tampoco evolucionar Tuvo que hacerlo Porque si no la gente Ya no iba al cine Que eso lo platicamos Hace algunas semanas Pero tuvo que llegar A esa evolución Que no todos querían Y que sin embargo Tuvo que suceder Como sea Yo creo que Este Hacer que O sea Los Los productos Los productos del cine Llegan momentos Llegan momentos En que todo ese Sufrimiento Por ser De algún modo Se paga Se paga Con creces Y hablemos De Fritz Lang O de Griffith O este Pudovkin O de Chaplin Si Dreyer El propio Dreyer Si Dreyer De Griffith De Gans Este Del que ustedes me digan Sin embargo Es un cine Que en algún momento Este Como cinéfilo Que se respete Tienes que echarte Tienes que echarte Un Un clavado Ojalá este hubiera sido Un Un capítulo De Urras y Loas A A todo lo que hace Chaplin Pero Pero no se lleva El sello Se pasó No se lleva el sello Y lo dijo alguna vez El tío Hay que cuestionar A veces A los grandes maestros Si claro Ese es La madurez Llega cuando O empieza a desarrollarse Cuando empiezas A cuestionarte A tus padres Y te das cuenta Que hacen pendejadas Como Como todos los demás Y así pasa a veces Con Con los grandes maestros Empiezas a ver Sus Sus errores Pero no nos ponemos Trevistas Porque además La próxima semana Vamos a hablar de Barbie Pásame al Chaplin No, no vamos a hablar de Barbie Dentro de 15 días Vamos a hablar Hoy vamos a hablar De quién Si habías dicho Que íbamos a hablar de Barbie Barbie y Masacre en Columbine Eran las dos siguientes Ah, la siguiente es Masacre en Columbine Y después Este Barbie Disculpanos Chaplin Sí, perdón Es que te cogías Muchas menadas de edad También Eso ya no te queremos Pero sí, Chaplin No pasa ¿Quién nos manda Andar de pito loco? No O sea Ahí está la ley Después de 18 Las cojeras No te metas en pedos No te metas en pedos, cabrón A ver, Chaplin Chaplin, ya Ya tuvimos que editar cosas Chaplin Nada más Más de 18 Chaplin La ley Da esa libertad Está muy clara Está muy clara No Nada abajo de 18 Porque ahí sí Cárcel, culero Cárcel Ahí te vas como tu personaje Al bot Ahí sí Una y otra vez Cárcel Nunca menos de 18 Y eso va para todos Porque así lo dicta la ley Entonces Entonces, bueno Aquí se queda Chaplin Masacre en Column By the Michael Moors La próxima semana ¿Tú no me vas a decir qué? Se habla ese pinche Chaplin Sí, este Chaplin se habla Cállate, eres silente Escupir en el tiempo Con Roberto Andrade Tío Robert Y Gerardo Herrera La siguiente semana Bowling for Columbine Gran documental Del genial Michael Moore Hasta la próxima